Estamos en la puerta por la entrada de Santa Rosa, aquí en la Galería Norte, donde hay un operativo realmente muy importante por parte de la policía, de la municipalidad, de AFIP, que ha tenido detenciones, que ha tenido una serie de registros en diferentes comercios. Tenemos un operativo más que se hace aquí en la Galería Norte, donde supuestamente hay irregularidades de tipo comercial, donde hay una serie de cuestiones que se están investigando, que se han producido ilegalmente, y está totalmente cerrado, tanto el ingreso por Santa Rosa como el ingreso por Rioja. Y, por supuesto, están actuando los diferentes miembros de equipos de seguridad, donde están realizando los diferentes registros en este lugar. Está presente aquí, en este lugar, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos de qué se trata este operativo. Hay detenciones, ¿no? Sí, acá se están dirigiendo 101 órdenes de detención. El fiscal Bringas es el que está en la investigación. La gente de la investigación criminal hace semanas que viene trabajando para que esas órdenes de detención pudieran salir. Salieron todas juntas. Y hemos venido a un operativo conjunto, porque acá está la policía de la provincia de Córdoba. También hemos dado participación a la AFIP para que venga y también controle lo que es facturación y mercadería que puede ser proveniente del contrabando. También está la gente del Instituto de EPEC. Bueno, la municipalidad ha clausurado de 65 locales que han inspeccionado. Solamente dos tenían habilitación, el resto han sido todos clausurados. Con lo cual estamos dando cuenta de que acá tenemos más de 400 efectivos trabajando, muchos de ellos de unidades especiales, pero también toda la gente de la investigación criminal. Y me parece que esto tiene que ver con una política criminal que nosotros tenemos clara y la vamos a seguir a rajatabla, que ir a todos los lugares en donde se indican como que hay bandas del crimen, que ya es crimen organizado, que vienen y reducen su celular. Acá vamos a encontrar también un laboratorio, así se denominan los lugares donde se desbloquean los celulares y se ponen nuevamente en funcionamiento. Ya les dije tres detenidos. Uno de los detenidos se llevaba 18 celulares, fue detenido en flagrante, se llevaba 18 celulares, muchos de ellos iPhone y muchos de ellos celulares que uno de ellos justamente da la casualidad que en este momento estaba transando, se había sido robado en las últimas horas y estaba en una tranza con la víctima para devolverlo a cambio de dinero. Bueno, lo tuvimos, lo detuvimos, hace 10 minutos ha sido traslado y puesto a disposición de la justicia. Y nos parece que esto es un golpe fuerte en un lugar que es emblemático porque todo el mundo desde hace meses nos pregunta por qué no venimos acá. Bueno, acá estamos con la municipalidad, con AFIP, con ilícitos de EPEC. Vamos a controlar uno por uno local. La 101 de allanamiento quiero decirle que no solamente son para los locales, sino también para algunos departamentos que están en la zona, que tendrían vinculación con los hechos que se cometen y que se vienen y se reducen acá. Y me parece que, me acaba de decir un vecino de un negocio que hace más de 22 años que tiene el negocio, que esto de semejante magnitud no lo habían visto nunca. Muchas veces hicieron operativos acá, pero de esta magnitud no se vieron nunca. Nuestra política claramente, si este es un lugar conflictivo que produce los hechos delictivos de robo de celulares y acá se reducen, bueno, vamos a ver las veces que sea necesario para hacer este tipo de operativos. La fuerza de seguridad, todos los participantes acá van a estar trabajando varias horas en el lugar. Sí, tenemos 101 de allanamiento, esto empezó a las 12 y media del mediodía, no podíamos venir más temprano, había que llegar justo en el momento de mayor actividad. Así que acá estamos y estaremos las horas que sean necesarias hasta que tengamos los resultados. Acá vamos a encontrar también, le comento, un chaleco de la policía, que tiene una escuda de la policía de Córdoba, creemos que es trucho, pero bueno, vamos a ver, pero ver un chaleco antibalas. ¿Qué hace un chaleco antibalas en un lugar como este? No lo entendemos. Bueno, es decir, hay un procedimiento muy, muy grande, como nunca antes se vio, y esto, insisto, esto no es un procedimiento para hoy y la noticia de hoy y después más nada. Esto es una política criminal que estamos siguiendo del Ministerio de Seguridad conjuntamente con la Jefatura de Policía y el apoyo del Ministerio Público Fiscal. ¿Puede haber más detenciones en el transcurso de la tarde? Tuvimos tres en la primera hora, puede haber todas las detenciones que surjan cuando vayamos identificando a la persona, que tenga un pedido de captura, un pedido de paradero, seguramente sea detenido y donde encontremos un hecho delictivo, el fiscal dispondrá si hay más detenciones o no. Muchas gracias, Ministro. Gracias. Bueno, ustedes ven un volumen muy importante por parte de este operativo, este operativo que se está realizando aquí en los diferentes negocios de esta galería, de la Galería Norte, donde recién escuchábamos, ¿no? Mientras ingresaba alguien de AFIP y mientras también estaba alguien de la municipalidad, la falta de documentación para operar en ese local y la falta de facturas con las que se producía la comercialización. Por supuesto, esto ha generado acá un impacto muy grande en los dueños, algunos de los cuales se encontraban presentes y otros que están llegando, otros que están llegando a este lugar. Realmente un operativo sumamente voluminoso por parte, como lo decía el Ministro, de los diferentes grupos que están trabajando acá y que van a permanecer varias horas durante esta tarde, teniendo en cuenta que hay pedido de 101 allanamientos en este lugar. Recordemos, tres destenidos hasta el momento.